Cuba Información El fracking o fracturación hidráulica es un agresivo método para la extracción de gas del subsuelo mediante la inyección de agua y aditivos químicos a gran presión que fracturan la roca. Es empleado principalmente por grandes empresas multinacionales. Existe una gran contestación social contra el fracking en varios países del mundo por la contaminación de aguas y suelos, las afecciones a la salud humana y el riesgo sísmico que implica. En una entrevista reciente, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y conocido activista por los derechos humanos, recordaba que fue el expresidente Cuano Fidel Castro una de las primeras figuras políticas del mundo en advertir sobre el uso del fracking hace ya algunos años. Fidel le advirtió entonces a Pérez Esquivel, tengan cuidado con el fracking porque Argentina es uno de los países donde las multinacionales desean explotar los hidrocarburos con ese método. Y es que, a pesar de su demonización durante años en los grandes medios, Fidel Castro ha sido sin duda uno de los grandes visionarios de nuestro tiempo en disimiles temas, desde la explosión de la deuda externa hasta la reciente crisis financiera, pasando por el cambio climático. ¿Algún día los reconocerán los medios que durante tantos años le satanizaron?